Bueno, ya estamos de regreso. Hoy está con nosotros Gustavo Lozano, de la Organización Acción Colectiva. Activistas en diversos temas, muchos de ellos ambientales, y sobre todo el tema del agua en nuestro país, que es un problema serio y en serio. Viste lo que publicamos el día de ayer de la muestra minera en Guanajuato, que también está contaminando un pozo de agua. Y bueno, pero ese es otro asunto. Bienvenido, Gustavo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arnaldo, por la invitación. Bueno, pues el activismo que están haciendo está empezando a tener impacto fuerte en concientizar a la gente, en concientizar a los medios, a los comunicadores, de que este es un tema que nos atañe a todos, no nada más al gobierno y a su forma de resolver las cosas. Y el zapotillo es un gran asunto ahí en medio de todo esto. El zapotillo es un gran tema, porque es un proyecto que expresa en realidad el comportamiento de nuestras autoridades. En un solo caso podemos ver cómo las autoridades tienen un comportamiento francamente poco comprometido con el Estado de Derecho, poco comprometido con nuestra democracia y poco comprometido con la viabilidad de la región a largo plazo. O sea, hacer grandes presas como en los años 50 o 60 en este país, y bueno, y todavía en los 90 si salían de cortar y construir grandes presas, era un tema unilateral. O sea, la gente no tenía nada que opinar. Incluso los que vivían ahí donde se construían las presas, o los que iban a recibir el beneficio o el daño, la afectación de una cuenca. Hoy esto está cambiando. Hoy la gente tiene manera de opinar, de defenderse, de usar recursos jurídicos, incluso la movilización. El gobierno ve esto como un estorbo para solucionar los problemas, como si su visión de la infraestructura, que además permite los grandes negocios, fuera la única manera de solucionar los requerimientos de poblaciones crecientes, como León. ¿Qué otra manera hay de enfrentar ese problema? Diferente a como el gobierno lo ha estado viendo los gobiernos mexicanos. Pensemos, para responder la primera parte de tu comentario, que en los últimos siete años en México ha habido un avance ostensible en términos de los derechos que tenemos los ciudadanos. Ha habido reformas a la Constitución, ha habido reformas a la Ley de Amparo, y esto ha hecho posible que comunidades que históricamente han sido afectadas por el modelo de desarrollo, comunidades que han estado invisibilizadas en los planes de las autoridades, pues tengan ahora un espacio para poder expresar su descontento, expresar su posición política y negarse a aceptar las condiciones impuestas por los gobiernos. Esto, en mi opinión, explica la gran conflictividad social que hay en el país en términos de la infraestructura que se requiere para garantizar que el modelo de desarrollo impuesto desde el gobierno de la República avance. Efectivamente, hay alternativas y nos parece justamente que la existencia de alternativas expresa ante la insistencia de las autoridades de llevar a cabo un proyecto que ha sido señalado por múltiples autoridades a nivel internacional y a nivel mexicano desde el punto de vista jurisdiccional como violatorios de derechos, pues justamente la duda de por qué insistir en el zapotillo. ¿Por qué no ir a las alternativas? Pero ahorita ya hay un dineral ahí en esa cortina de la presa y lo que se le dio a Bengoa para construir un acueducto y los movimientos de tierras que me imagino que ha habido, más el asunto político de cabiliar para contrarrestar el activismo de los pobladores de estas tres comunidades que iban a ser inundadas. O sea, ¿ese dinero ya se perdió por una decisión política equivocada? ¿Sería materia esta irresponsabilidad? Sin duda sí y hoy tenemos a los 19 diputados de Guanajuato en la Cámara de Diputados solicitando más dinero para el proyecto de la presa El Zapotillo, alrededor de 1.500 millones de pesos. Nos parece grave porque hay que señalar muy claramente que no es razonable, al menos desde una lógica ciudadana, solicitar fondos de esa magnitud para un proyecto que se encuentra legalmente suspendido. Es decir, ¿a dónde se van a aplicar estos fondos que se están solicitando cuando el proyecto tiene suspendido tres años? ¿Dónde está la transversalidad? ¿No se entiende el legislativo con el ejecutivo, con el CONAGUA? No hay coordinación. Nos parece que parte del problema con este proyecto en específico es que, atendiendo documental anterior, las autoridades nunca se dieron a la tarea realmente de ir a hacer la chamba política, de hablar con los pobladores potencialmente afectados, no solamente de Temacapulina, Cacico y Pamarejo, que hoy se encuentran en resistencia, sino de los pobladores y propietarios de los terrenos por donde pasa el trazo del acueducto. Es decir, se impuso desde un despacho en la CONAGUA, probablemente en la Ciudad de México, con la colaboración de la Comisión Estatal del Agua, del propio Zapal, un proyecto que no fue consensado con todos los actores que estamos viendo hoy que existen y que intervienen en el proceso. Bueno, lo que me dices, ¿ni siquiera está liberado el acueducto, los terrenos por los que pasará el acueducto? No. ¿Esa parte tampoco está? No, solo no están liberados. ¿Y a Bengoa sí se le entregó recursos del Fondo Nacional de Infraestructura para esta bolsa que se hizo, no? Cuando Bengoa contrata con las autoridades mexicanas en el 2011, se le entregó una fuerte cantidad de dinero. Hablamos de miles de millones de pesos. ¿A fondo perdido? A fondo perdido, efectivamente. Al cabo del tiempo, el proyecto se suspende, la obra principal del proyecto, que es la presa, se suspende. Y al cabo del tiempo, el año pasado, se obtiene por parte de un ejido por el que atraviesa el trazo del... ¿Jalisco o Guanajuato? En Jalisco. Un amparo, los ejidos hay que recordar que tienen una protección especial en la Constitución. Obtienen un amparo que hace imposible que el trazo pase por ahí. Pase por ahí. Entonces, incluso si a Bengoa quiere vender sus derechos, hay una complicación legal. No es nomás un tema financiero de que esté quebrada a Bengoa. Así es, pero tampoco han explicado a las autoridades por qué han apoyado posteriormente, después de que a Bengoa declara su quiebra a nivel internacional, el flujo de recursos en la empresa. En nuestra opinión, lo que vemos es un gobierno con una política económica neoliberal que abiertamente se dedica a apoyar los intereses de las corporaciones. Bueno, lo que no sabemos es si a Bengoa ya había donado algún tipo de campaña previo ir a compromisos, ¿no? Exactamente. Con lo que sabemos yo de ORECH, con lo que sabemos de OHL, etc. Exactamente. El gobernador de Jalisco cambió de opinión drásticamente, de ser un... No sé, no sé si llamarlo adversario, pero quería que las cosas no fueran como se había planteado, quería modificaciones, un poco lo prometido incluso en campaña, y luego da el cambio. Y enfrenta a sus propios conciudadanos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Una presión federal? Yo sin duda creo que es por allí el asunto. Me parece que el gobernador Aristóteles no consultó, ¿no? Con las cúpulas de su partido en campaña, cuál debería ser la posición que le expresara. O habiéndolo consultado y decidiendo que iba a apoyar, como apoyó durante su campaña, el no al zapotillo para garantizar derechos a las poblaciones afectadas en Jalisco, pues hoy da un giro amparado en la contratación de una agencia de Naciones Unidas para evaluación de proyectos en donde pagaron 90 millones de pesos y él, digamos, legitima su nueva posición basándose en este estudio que establece que es viable la inundación de Temacapurina, Cacicupa, Marejo, a una altura de la cortina de 105 metros. Ahí está el problema, ¿no? Hay que decir claramente que las... ¿Y la ONU lo hace, sí? ¿En este consultor de la ONU? Yo no diría la ONU. Yo aquí me parece que tenemos que ser muy claros en distinguir porque, por otro lado, el relator de Naciones Unidas para la Alimentación de la ONU y el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento han establecido claramente que el proyecto es violatorio de derechos y no debería de ir adelante. Entonces, hay que distinguir que Naciones Unidas no es un organismo monolítico, ¿no? Tiene su división económica a la que obedece la UNOPS y tiene su división de derechos humanos, el sistema universal de derechos humanos. Entonces, pues, las instituciones, como en cualquier lado, pues, tienen estas contradicciones. Así es. Grupos internos que se confrontan. Bueno, y en León, ¿qué nos tocaría hacer? Primero, se habla de un plan B, pero el plan B podría ser el plan A si se hubieran pensado las cosas de manera distinta. O sea, ¿cómo volver a la ciudad autosuficiente de una materia de agua con el agua que disponemos, sin ir por aguas a otras cuencas? Déjame contarte brevemente que hace, no mucho, hace unos dos, tres meses, en el TEC de Monterrey se llevó a cabo un evento sobre innovación. Leímos el programa y vimos que iba a estar presente el director del Zapal. Fuimos para escucharle. Leonardo Lino. Leonardo Lino. Y escuchamos que presentaba el proyecto Presa del Zapotillo como un proyecto de innovación. Cuando incluso el Banco Mundial, a través de sus diferentes programas, ha señalado claramente que las presas son tecnología obsoleta y vemos que en Estados Unidos, Canadá, Europa, los países más desarrollados están en retroceso, están desmantelando las presas. Y sin embargo, él en este foro habló del Zapotillo como un proyecto de innovación. Ante lo cual, bueno, pues pedimos la palabra, intervenimos con algunos comentarios y al finalizar el evento se acercó con nosotros el presidente del Consejo Directivo de Zapal. Eugenio Pedro González. Exactamente, Pedro González. Para preguntarnos cuál era nuestra posición de fondo en el tema. Le parecía muy interesante los comentarios que hicimos. Y después de platicar brevemente con él, me comentó y me dijo, bueno, ustedes están en contra del modelo de desarrollo. Le dije, efectivamente estamos en contra del modelo de desarrollo cuando el modelo de desarrollo vulnera derechos humanos, afecta el territorio y al final del día no garantiza, en el caso de la presa, agua para la ciudad de León a un largo plazo. Y este es el problema. 20 años en el largo plazo es nada. Es decir que esta presa va a servir los próximos 20 años es una locura el costo de eso contra el beneficio. Y Zapal nos miente. En los espectaculares Zapal vemos que dice agua para siempre a propósito del Zapotillo. Entonces, sí, en la vida de las ciudades, en la vida de la ciudad de León, pues 20 años no es nada. Probablemente para la vida útil de los políticos, que es de 3, 6, 12, si van brincando, años, pues se concede toda una vida. Pero lo que echamos en falta en Guanajuato son políticos estadistas, pues, que tengan una mirada a largo plazo y que, aunque no vean la cosecha de los logros en su periodo de gobierno, pues se animen a empujar políticas públicas integrales, multidimensionales, que atiendan las causas del problema y no las consecuencias. ¿Pero qué hacer? O sea, el acuífero ya no puede ser explotado. Vemos que Zapal está buscando una alternativa en los pozos o en controlar el clandestinaje, que eso es algo que debería hacerse, haberse hecho hace mucho tiempo, porque parece ser que la cuarta parte de los pozos que hay en León son clandestinos, es algo que nadie, ni siquiera cobran, ni siquiera están registrados. Y la otra es hacer pozos nuevos, lo cual es una locura, ¿no? Porque el problema por el cual se construye el zapotillo es el abatimiento del acuífero, prever el abatimiento del acuífero. La justificación de la presa desde el punto de vista de León pasa por el hecho, por una mentira más, que supone el cierre de los pozos legales para impedir el abatimiento acelerado del acuífero del Valle de Señora por el plazo de 25 o 30 años, que es lo que tiene de vida útil el proyecto El Zapotillo. Sin embargo, vemos que las autoridades no solamente no han tomado ninguna medida al respecto, sino que en meses pasados anunciaron la perforación de más pozos justamente para garantizar la necesidad de agua que hay en la ciudad. Entonces, por un lado, ellos mismos y de acuerdo a sus proyecciones y a sus planes, no atienden a lo que anuncian públicamente, ¿no? Nos parece que también ahí hay responsabilidades de parte de las autoridades. La presa no iba a impedir que se siguieran usando los pozos. En todo caso, iba a impedir que se perforaran más porque se complementa que ambos volúmenes se están usando, ¿no? Entiendo yo. Exactamente. Ahora mismo todavía no usan el volumen de la presa Zapotillo porque la presa está detenida, pero la intención explícita de Zapal siempre ha sido dejar de, una vez que tengamos el agua al Zapotillo, dejar de extraer agua del acuífero para permitir que se recargue el mismo. Hay que decir que hay una falacia enorme. Los acuíferos no se recargan ni mucho menos en 30 años. Pensemos en que los acuíferos tardaron en llenarse de agua. Ni inyectándolos. No. Miles de millones de años. No puede sustituir el tiempo. Miles de millones de años. Entonces, lo que habría que hacer es generar políticas más audaces, controles mucho más importantes de parte de Zapal para evitar la extracción de agua a altos niveles. Allí donde tiene el control, denunciar a Conagua los pozos ilegales para que también atienda y los cierre y deslinde responsabilidades. Pero hay otras cosas que el gobierno municipal de León podría y no está haciendo. Pensemos, por ejemplo, y hoy existe tecnología disponible, que cada nueva casa, cada nuevo edificio que se autorice construir en la ciudad de León tenga que ir con una tecnología incorporada que permita que esa vivienda, que esa infraestructura nueva que se va a crear, pues se cierre en un círculo virtuoso con el tema del agua, sin descargas y sin nueva adquisición de agua por parte de esas viviendas. Hoy es posible, para eso hace falta reformar los reglamentos municipales de obra pública, de desarrollo urbano y son cosas que el ayuntamiento podría hacer que está en sus manos. O sea, reciclar es básico a nivel individual, a nivel doméstico o a nivel colectivo toda la ciudad. Así es. Y no se está reciclando. No se está reciclando lo suficiente. Las iniciativas que hay son iniciativas más bien individuales de gente que ha tomado conciencia y tiene los recursos disponibles para poder incorporar a su casa estas tecnologías. Pero el costo del proyecto El Zapotillo comparado con la implementación de tecnologías de este tipo en todas las casas habitación de la ciudad de León podría resultar en una oportunidad de viabilidad para la ciudad. Y cambiar la mentalidad. Y cambiar la mentalidad. Pero además Gustavo hay acciones transversales múltiples que podrían contribuir mucho y que no estamos viendo. O sea, la basura que se está enterrando en el relleno sanitario del verde al final ya está contaminando los mantos freáticos y ahí todos nos hacemos patos. Se licitó, se vendió, se regaló la basura a empresas y nunca nadie empezó. El reciclaje no existe tampoco. Y como eso hay muchas otras cosas. Las empresas que se están instalando, las viejas empresas como Química Central que también deben estar provocando afectaciones. Uno esperaría que si la consideración de las autoridades para echar un proyecto como el Zapotillo adelante es la de la urgencia, la de la necesidad, la de la viabilidad de la ciudad, pues deberían tomarse en consideración todos esos aspectos que intervienen y que sin duda afectan. Déjame te pongo un ejemplo. El proyecto Presa el Zapotillo es un proyecto de la Comisión Nacional del Agua que Zapal está muy interesado en que ocurra e incluso está dispuesto a ponerle dinero para la construcción del acueducto. Pero por otro lado el propio gobierno federal ha autorizado en la Sierra de Lobos en la zona de recarga de agua más importante que tenemos para el acuífero del Valle de Señora una concesión minera para Grupo México. Probablemente la minera mexicana más violenta y despreocupada por el medio ambiente que hay en el país. Deberíamos estar viendo un gobierno ¿Esto lo autorizó a nivel federal? La Secretaría de Economía Lo que vemos es que ¿A qué altura de la Sierra de Lobos? ¿En el municipio de León todavía? Sí, en el municipio de León. La concesión que además se puede verificar en el sistema de administración mineral de la Secretaría de Economía del gobierno federal está ahí el polígono y la cantidad de hectáreas que ocupa alrededor de 8 mil es una cantidad enorme de hectáreas supondría si se lleva a cabo la explotación minera el uso de cianuro. No conocemos una presa en el mundo Arnoldo que no haya tenido accidentes de escurrimientos de cianuro como en el caso del relleno sanitario de escurrimiento de lixiviados hacia el subsuelo que contaminen el agua del acúfero y que eliminen en definitiva la zona de recarga de agua en la ciudad. Lo que quiero decir con esto es que tenemos gobiernos esquizofrénicos que por un lado aseguran que tenemos una necesidad enorme de agua en la ciudad pero por otro lado autorizan proyectos o conceden concesiones que implicarían grandísimas cantidades de agua para operar y pondrían en riesgo el agua que tenemos todavía hoy en el subsuelo. Lo que no vemos es un gobierno municipal que tome medidas para contener también las decisiones que toman en el gobierno federal. El gobierno municipal de León el ayuntamiento fácilmente podría declarar al municipio como un territorio por ejemplo libre de minería y comprometerse a no otorgar los permisos que están en su ámbito otorgar. ¿Y que no han otorgado aún? No lo sabemos. Tema para investigar. Sí. Bueno, y este modelo de gestión en general muchos espacios públicos de decisión pero Zapal es uno de ellos donde se le entrega a un grupo de empresarios el manejo de los consejos. Uno de ellos lo preside y ellos mismos deciden quién es el director y no se ve representado a otra clase de ciudadanos que no sean integrantes de cámaras o de asociaciones empresariales. ¿Está fracasando ese modelo, Gustavo? Sin duda, sí. Sí, el reglamento del Zapal acaba de... Acá que encontramos que Pedro González hizo una obra para ponerse en las cabañitas de las cabañitas. No big deal como se dice pero habla de una actitud. Es el tipo de comportamiento que tienen nuestras autoridades tanto los que han sido políticos de siempre como los que se avientan a ocupar cargos públicos representando intereses corporativos que es el caso de la mayoría de quienes están sentados en el consejo directivo de Zapal. Es una denuncia que Acción Colectiva ha hecho durante mucho tiempo. no podemos esperar decisiones equilibradas de un consejo que en sí mismo no esté equilibrado no solamente por quienes están sentados allí de acuerdo al propio reglamento de Zapal que son representantes de cámaras de comercio de cámaras industriales en su mayoría sino porque algunos de los síndicos y regidores que forman parte de este consejo igual tienen esta característica tienen intereses particulares que tienen que ver con el agua y los están defendiendo dentro de del consejo directivo de Zapal la industria curtidora por ejemplo y no solamente por eso sino porque está subrepresentado el sector doméstico y el sector agrícola están no representados no hay uno solo no están representados cuando el sector agrícola es quien más ocupa agua en nuestra región no estamos hablando de memoria ni mucho menos publicamos un reportaje aquí este año de como la planta de desbaste de Zapal es deficitaria porque no registra el volumen exacto de descargas de agua que trata registra el volumen que se les vende a las empresas y con el manejo clandestino del agua a través de pipas y de pozos eso se multiplica entonces hay un subsidio ahí debido por debajo de la mesa hemos llegado me parece al punto de que en verdad los ciudadanos en la ciudad de León tenemos que llamar fuertemente al orden a nuestras autoridades el tema el tema no es menor el tema es un tema que debería de estar permanentemente en la agenda pública en la agenda política no solo desde el punto de vista de los pesos y centavos que se están peleando entre las instituciones y entre las corporaciones involucradas en el proyecto sino desde el punto de vista del derecho humano al agua hay que recordar que este año el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua vino a México como parte del ejercicio de su visita Acción Colectiva junto con otras 100 organizaciones a lo largo del país presentamos informes sobre nuestras preocupaciones locales en el tema del derecho humano al agua y una de ellas es que el agua no tiende a verse por parte de las autoridades como un bien común que va orientado a garantizar el derecho humano al agua sino como un recurso como un insumo para procesos productivos y nos interesa pues un commodity dirían los tecnócratas un commodity recientemente la semana pasada en Acción Colectiva llevamos a cabo nuestras segundas jornadas de Acción Colectiva que denominamos diálogos sobre el agua un bien común una decisión colectiva parte de lo que deberíamos de estar viendo como parte de este proceso de de el modelo de desarrollo del agua en la región en la ciudad pues tiene que ver con que las autoridades abran los espacios para que los ciudadanos no solamente las organizaciones sino los ciudadanos de a pie puedan opinar y esas opiniones sean tenidas en cuenta a la hora de esbozar proyectos y no lo estamos viendo al contrario decía yo hace un momento que el reglamento Zapal fue reformado este año y se perdió una oportunidad más para que la configuración del consejo directivo incluyera representantes de los sectores de los sectores que están allí pero no lo va a hacer un gobierno como el de López Santillana que también tiende a representar intereses empresariales básicamente el tema será estará vigente en 2018 es posible en los debates municipales ustedes van a participar por lo menos para ganar el espacio donde la gente se informe de cosas diferentes ahora mismo no estamos en posición de poder anunciar ciertas cosas pero puedo comentar que junto con nuestros aliados regionales como el IMDEC el Instituto Mexicano para el Servicio Comunitario el Colectivo de Abogados los compañeros de la Hermandad de la Cuenca en el norte noroeste del estado organizaciones de base vamos a a intentar a principios del año que entra del año que entra pasar de la resistencia es decir de la solo denuncia de las irregularidades del proyecto Zapotillo a plantear las alternativas reales que hay para poder solventar el tema del agua en nuestra región nos parece que las hay nos parece que a lo largo de estos últimos 11 años que ha durado la resistencia en contra del proyecto estas alternativas han madurado ahora estamos en mejor posición para presentarlas y esperaremos a que las autoridades atiendan este llamado que haremos probablemente en el primer tercio del año que viene ahí vamos a estar atendiendo eso también nosotros digo dándole voz a ustedes y tratando de que el debate llegue a la más gente posible muchas gracias si me permite solamente anunciar que nos acaban de avisar compañeros que se encuentran hoy en la Cámara de Diputados dando una conferencia de prensa en México en México que es probable que el presupuesto para el año que viene el presupuesto público se apruebe el día de mañana fast track y no hasta el 15 y 20 de noviembre en este presupuesto vienen etiquetados alrededor de 1500 millones millones de pesos para el proyecto Perse el Zapotillo y su acueducto el 31 de octubre la semana pasada se echó a andar una campaña con el hashtag ni un peso más al zapotillo justamente para demandar transparencia en el uso de recursos por un lado y para denunciar el hecho de que se pretenden adjudicar toda esta cantidad de millones a un proyecto ¿cuánto va invertido estos 1500 millones que representan dentro del universo? si esta cantidad de dinero se aprueba estaremos hablando que en total estaremos muy cerca de los 30 mil millones de pesos de un proyecto que inició costando alrededor de 8 mil 10 mil millones de pesos entre los ajustes presupuestales por el tiempo que ha transcurrido desde el inicio hasta la fecha el pago de indemnizaciones a empresas como a Bengoa a empresas como fomento de contratas y construcciones Hermes o la peninsular por indemnizaciones por tener la presa detenida por orden judicial ¿no? no es menor algunas cantidades hablan o algunas proyecciones hablan de que el proyecto si se llega a construir en su totalidad en el futuro podría llegar a costar hasta 40 mil millones de pesos con esa cantidad te aseguro que podríamos resolver el problema del agua en la ciudad de León por lo menos para los próximos 100 años invertir en el reciclaje por ejemplo y en la educación entonces los 1500 millones son una bicoca comparado con todo lo que va pero el chiste es que ya no haya más digo tampoco van a servir de mucho el año que entre 1500 millones pero es para lo que quiere hacer el gobierno federal así es pero leamos esto en términos de los Paradise Papers que acaban de salir a la luz algunos de los actores involucrados en la prensa Potillo están vinculados a los Paradise Papers entonces hay un flujo importante de dinero de parte de de las autoridades dinero público dinero que es de todos dinero que con mucho trabajo los ciudadanos pagamos a las autoridades y que están disponiendo de él libremente bueno y creo que luego llega también a las campañas políticas y el año que entra eso se va a requerir mucho bueno pues ahí está una explicación más porque al final del día no entendemos las razones porque además no las explican por qué se va a asignar o por qué pretenden que se asigne dinero a un proyecto que se encuentra suspendido un proyecto que tiene incertidumbre legal al día de hoy bueno estaremos atentos a esto que nos dice mañana la aprobación del presupuesto si sale así pues también darlo a conocer bueno nos dice Víctor Serrano que otro gran problema es la desforestación la tala de árboles y un gobierno omiso a sus obligaciones Eduardo Ríos a quien saludo la deforestación de la sierra alimenta ladrilleras no habrá más agua ahí está algunos de los comentarios de quienes nos están escuchando muchas gracias estamos atentos muchas gracias y regreso en un momento gracias